Se trata de las dos especies de vertebrados invasoras con mayor impacto negativo en el planeta. Según la base de datos global de especies invasoras, este felino es el responsable de la extinción de al menos 33 especies de aves, aunque caza más de mil. Mientras que el cánido del que hablamos representa una amenaza para 188 especies animales que de por sí están en alguna categoría de riesgo. Estas dos especies domésticas, cuando están en contacto con animales silvestres, pueden competir con ellos por espacio o alimento. También pueden transmitir enfermedades y parásitos a la fauna silvestre e incluso a los humanos. ¿Adivinaste? Sí, estamos hablando de los perros y los gatos. En muchos casos se les llama animales de compañía, mascotas, parte de la familia, amigos peludos, etc. Aunque el hecho de que tengan dueño o un humano responsable no garantiza su atención y bienestar, comenzaremos explicando lo que sucede con los perros y gatos a los que llamamos ferales, es decir, que no tienen dueño y no dependen de que los humanos los alimenten. Es particularmente preocupante cuando llegan áreas naturales. Los perros pueden cazar venados y conejos silvestres y competir con coyotes y zorras porque utilizan recursos similares. Los gatos cazan lagartijas, palomas, gorriones y roedores nativos. De hecho, en las costas e islas mexicanas, la depredación por gatos ha llevado a la extinción de especies como estas, además de aves marinas, que junto con lobos y elefantes marinos también han sido presa de perros ferales. Con respecto a la transmisión de enfermedades, la más conocida es la rabia, pero también pueden transmitir salmonelosis, toxoplasmosis, toxocariasis, virus de inmunodeficiencia felina, parvovirus y moquillo, entre otras. Algunas de estas pueden contagiar a los humanos, pero también a especies silvestres cercanas. En el caso de los gatos me refiero a felinos silvestres como el yaguarundi o el lince o gato montes, mientras que los perros pueden contagiar a cándidos silvestres como el lobo o el coyote. Aunque en realidad otras especies como tlacuache, ardillón, cacomixles, zorrillo o comadreja también son vulnerables a contagios. Perros y gatos marcan su territorio con orina o excremento. Este comportamiento en zonas naturales, cuando los llevamos a alguna reserva o parque ecoturístico, por ejemplo, puede afectar a otras especies de manera indirecta. Si los llevamos con correa podemos evitar que cacen animales silvestres, pero si defecan podemos recoger el excremento solo parcialmente, y no podemos hacer lo mismo con la orina. Este marcaje puede causar que los animales silvestres eviten estos lugares, lo que limita sus oportunidades para conseguir alimento o refugio. Seamos conscientes, en las áreas naturales nuestras mascotas representan un riesgo para la fauna nativa. Los excrementos y orina de los perros y gatos que están en las calles son un foco de infección de varias enfermedades transmisibles a humanos. El control de estos animales en las calles depende en parte de las dependencias gubernamentales, pero no hay manera de que se radique el problema si continúan los casos de abandono y tenencia irresponsable. México es de los países con mayor densidad de perros en la calle. Hasta 2016, entre el 60 y 65 por ciento de las personas en ciudades mexicanas tenían un perro. Este porcentaje llegaba al 100 en zonas rurales. Debemos ser responsables de nuestros animales de compañía dentro y fuera de casa. Recoger los excrementos durante los paseos ayuda, pero de preferencia que sean una bolsita de papel, no plástico, y que su destino final sea una composta con esa función, no el camión de la basura. Los gatos que tienen caza, pero que pueden salir de ella, suelen cazar aves y mamíferos en los alrededores, igual que los que están en la calle, que de hecho se ha documentado que pueden afectar a la fauna hasta 5 kilómetros a la redonda. Nadie nos obliga a tener una mascota, pero si lo decidimos y podemos hacerlo, debemos tener muy claro que se trata de animales como nosotros, solo que de especies diferentes, que dependen de que los alimentemos y les proporcionemos atención médica, reproductiva, espacio y cariño. Gracias por ver el video.